La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara entregó luminarias al Club Deportivo 150 Viviendas El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Junto al Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli Y la Directora de Deportes Eliana Puñaloni Se reunió con referentes del Club Deportivo 150 Viviendas de Carmen de Patagones En la ocasión el Jefe Comunal hizo entrega de 3 reflectores de luces LED Que fueron solicitados oportunamente por la institución Se viene la jornada Tomatelo con Responsabilidad por el Día Mundial Sin Alcohol El próximo miércoles 15 de noviembre El Centro Municipal de Adicciones Dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social Realizará la jornada Tomatelo con Responsabilidad En el marco del Día Mundial Sin Alcohol Será en la Plaza 7 de Marzo desde la hora 10 y hasta las 11.30 El Intendente Sara visitó la Escuela Nº 6 de Laguna Grande El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Visitó este lunes por la tarde la Escuela Nº 6 de Laguna Grande Donde se lleva adelante la obra de puesta en valor Para que los alumnos puedan comenzar el ciclo lectivo 2024 Cabe destacar que el pasado 3 de agosto Se realizó una reunión en la Casa de la Cultura Con familias de posibles alumnos Con quienes se hizo el compromiso de iniciar la obra Además se realizó una reunión de Unidad Educativa de Gestión Estatal Con el aval de los organismos de educación y los gremios distritales Y se elevó vía jefatura regional La documentación correspondiente A la Dirección General de Cultura y Educación Para la reapertura de la institución Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.